¿Querés ser rentable con las opciones binarias? ¿Querés ganar dinero con esto? No tenés nada más que hacer que mirarme a operar a mí, nada más. Así que vamos a emplear una de las estrategias del canal, fíjate cómo lo hago, es muy simple. Tenés que mirarme a mí, ver qué analizo, en qué cosas me fijo y nada más. Simplemente con eso ya no tenés que dar más vuelta, vas a aprender a cómo ganar dinero con esto, a ser rentable con esto, de qué forma, viéndome trabajar a mí. Así que hoy, día lunes 24 de octubre, vamos a empezar a operar con alguna de las estrategias del canal que tenemos. Pero más allá de las estrategias, para que veas que esto para mí es absolutamente secundario. Yo cuando me siento a operar, como ahora en este momento que me estoy sentando a operar, lo único que hago, yo utilizo varias estrategias, una de ellas es mi estrategia personal, que es la que utilizo generalmente mayormente y que se la enseño a mis alumnos de la maestría en opciones binarias, pero cualquiera de las estrategias del canal sirve para esto que les voy a explicar ahora. No hay mucho misterio, porque lo más importante, como siempre, no es la estrategia. Así que vamos a ver qué podemos operar hoy. Vamos a mirar aquí la parte de la cartera de investing, que esto ya nos ayuda a detectar la fuerza de las divisas y la divisa que vamos a trabajar, o el par de divisas que vamos a trabajar. La elección la hacemos aquí. Si no hacemos esto, todo lo demás no tiene sentido. Para elegir el par de divisas que vamos a trabajar mediante este procedimiento, ya esto lo he explicado en otro video que te dejo aquí en la descripción, en el primer comentario, en donde enseño exactamente cómo hacer esto y cómo detectar el par de divisas a operar y en qué dirección. Eso ya lo expliqué muy, muy, muy bien en otro video, así que no lo voy a explicar aquí. Te lo dejo aquí en la descripción al primer comentario para que lo vayas a ver cuando terminemos. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la fuerza de divisas de investing. Vamos a mirar. En este caso tenemos, siempre me fijo el euro dólar, porque son los que tienen paga fija y la libra dólar en Quotex, que de hecho, sabés que estos son los dos brokers que utilizo y recomiendo, Quotex y Pocket Option, porque son los mejores. Ahora, no hay discusión, los que más rápido pagan, mejores maneras de depósito tienen. Además, también tienen buenos payouts de opciones, digamos, sobre opciones ganadas. Esto realmente son dos brokers que recomiendo ampliamente. Aquí en la descripción o en el primer comentario te dejo los enlaces para que te abras una demo. De hecho, está bueno si podés tener cuenta en los dos, porque realmente es bueno tener cuentas en más de un broker para diversificar el riesgo. Aquí en la descripción o primer comentario te dejo los enlaces para que te abras una cuenta. Bueno, vamos a ver lo que buscábamos. Primero es euro dólar o libra dólar, porque son los que en Quotex tienen paga fija. Fíjense que dice fix, no varía el payout. Eso es muy importante, que no varíe el payout. Vamos a ver si podemos mirar en el dólar. Sabemos que el dólar tiene cuatro ventas fuertes, por lo que en cinco y en quince minutos, el hecho de tener cuatro ventas fuertes implica, vamos a refrescar, implica que esté un poco débil. Ahora tiene tres, pero está tirando a débil. Vamos a mirar si hay divisas. Por ejemplo, el euro en este momento está en compra fuerte e indiscutida. Eso significa que esta divisa está fuerte, no hay discusión. Vamos a buscar cuál es la que está más débil de todas. Hasta ahora habíamos visto el dólar. Vamos a ver si encontramos una que esté débil también. Esta, el out, está débil. Bien, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ventas fuertes. Vamos a ver si tenemos la divisa euro out. Euro out, aquí la tenemos con un 87%. Sí, muy bien. Después para lo que dicen que no encuentran pares de divisas. Euro out con un 87% y tenemos el euro fuerte, sin discusión, y el out débil, también sin discusión. Entonces, si el par fuerte, perdón, si la divisa fuerte es la que está a la izquierda en el par, para dónde debería ir el par, para arriba, cómo está yendo. Chequear que eso tenga coherencia. Tratamos de mirar cinco minutos para ver que esto tenga coherencia. Y sí, vemos que efectivamente el par está tirando para arriba porque la divisa que está fuerte está a la izquierda y la débil está a la derecha. Entonces, está tirando para arriba como debe ser. Entonces, en esta subida, nosotros ya sabemos que estamos apoyados por la fuerza de divisa de investing, que es, digamos, la correlación de todas las divisas. Entonces, ese es el gran apoyo para nosotros. Sabemos que vamos a operar euro out y para arriba. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Bueno, es irrelevante. Vamos a utilizar la de zigzag, que se ha hecho muy popular últimamente en mi canal. Entonces, vamos a poner el zigzag con parámetros por defecto. Lo vamos a poner en color amarillo. Y vamos a pasarnos a 30 segundos. Acá, en la parte de cinco minutos, 30 segundos. Entonces, ahí tenemos el zigzag colocado en 30 segundos. Y recordar que la estrategia del zigzag, ¿qué es lo que hacía? Tenemos que esperar. Nosotros sabemos que vamos a entrar en el euro out a lanza. Tenemos que esperar que el zigzag me dibuje un retroceso a la baja. Y cuando termine de dibujar ese retroceso, nosotros podemos empezar a entrar con ráfagas. Yo voy a hacer entradas de 8 dólares y las voy a hacer a 5 minutos. Porque así estoy utilizando la estrategia del zigzag. Con velas de 30 segundos. Hay que esperar que dibuje el retroceso. Y cuando termine de dibujar el retroceso, ahí podemos empezar a entrar. Recordar que puede dejar de dibujar el retroceso y, aún así, volver a irse en contra y dibujar el retroceso más abajo. Y ustedes me dicen, ah, pero el indicador redibuja. Primero me dice acá y después me dice, sí, es lo que hace, redibuja. Ningún indicador te va a decir, aquí dejó de dibujar, se terminó. Porque si no, todos seríamos millonarios. El tema es que te da una idea de que a partir de ahí se puede empezar a disparar. Pero el precio ya te puede venir en contra también. Por eso utilizamos las ráfagas. Y puedes seguir dibujando hasta más abajo. Vamos a tomar el primer retroceso que dibuje el zigzag. Y vamos a esperar para empezar a entrar. Recordar que si esta estrategia no la tenés muy clara, te dejo aquí en la descripción del video, en el primer comentario de la estrategia. Para que puedas ver la explicación original. Ahora, más allá de la estrategia que me dice, esperar el retroceso y cuando termine entrar. Vamos a mirar la acción de precios de esto. ¿Cómo miramos la acción de precios de esto? Vamos a mirar un poco. Vamos a irnos a un minuto. Y vamos a intentar mirar qué es lo que tenemos de impedimento. Recordar que nosotros mirábamos soportes y resistencias. Para ver si teníamos el camino libre. Vamos a mirar un poco a la izquierda. Y observamos que aquí, por aquí, hay una zona en donde el precio se vino muy hacia abajo. Vamos a ponerle una línea ahí, una línea horizontal en esta zona. Y fíjense que a partir de ahí el precio bajó mucho. Pero ahora es como que lo está rompiendo esa zona. Llegó, la rompió y se sigue yendo para arriba. Entonces, esta zona probablemente ya haya quedado rota, ya haya quedado anulada. Y es como que ahora sí, si miramos a la izquierda, tenemos como el camino libre. Vamos a subirnos un time frame más. Tampoco vamos a irnos más lejos para ver si esto tiene algún impedimento en 5 minutos. Y vemos que no. Que todavía tiene, ha roto este último nivel de resistencia. Y se está manteniendo por arriba. Eso quiere decir que este nivel quizás ya no represente una dificultad. Vamos a mirar. Lo más lejos que miraremos es una hora para ver dónde está esto. Y está llegando a una zona de una hora que está por acá arriba. O sea que todavía tenemos un espacio, una vía libre para recorrer todavía. Porque en una hora recién el nivel de resistencia más cercano que tiene, lo tiene aquí arriba. Aunque la ruptura es por ahí, puede empezar a reaccionar. Igual, de todas maneras, esto es un time frame muy grande para lo que nosotros estamos operando. Estamos operando en 30 segundos. Entonces, lo más importante, lo ponemos ahí para tenerlo en mente. En la resistencia esa de H1. Pero lo importante son los niveles del time frame de 1 minuto o de 5 minutos de momento. Ok. Así que nosotros sabemos que en 1 minuto, tenemos esta resistencia que fue rota y que el precio se sostiene. Entonces, vamos a ver ahora, cómo regresa el precio. Cómo es ese retroceso. Y cuando se termine de dibujar, veremos de entrar al alza nuevamente en 30 segundos. Observar que el zigzag ha empezado a dibujar el retroceso, todavía no ha terminado. Y ha vuelto por debajo de la resistencia de 1 minuto. Fíjense, aquí está la resistencia de 1 minuto. Ha vuelto por debajo. Eso puede ser que muchas veces esto es en forma de trampa y que esto se va de nuevo para abajo. Lo que pasa es que sí que es cierto que este impulso, comparado con este anterior, este impulso ha sido muy fuerte. Y recuerden que las velocidades son muy importantes. Esta velocidad es muy fuerte. Aunque realmente este impulso de aquí, bajista, también es fuerte. Pero yo me baso mucho en este nivel. Ahora, vamos a mirar si desde 1 minuto tenemos niveles de soporte. Para decir, aquí puede llegar a parar el precio. Sabemos que el precio puede llegar a parar ahí, en esta área. Porque hay como un soporte que el precio frenó, hizo una resistencia, rompió. Ahora esto se convierte en soporte. Y por aquí abajo, también puede haber otro soporte. También, precio que viene, era una resistencia, viene, rompe. Y esto se convierte en soporte. Ahora hay que ver si esos son visibles desde 5 minutos. Desde 5 minutos, esos niveles no son visibles. Desde 5 minutos, el que es visible recién es este de aquí. Porque era una resistencia que vino, rompió y se convirtió en soporte. O sea que el precio, en realidad, podría llegar a caer a esta área y empezar a rebotar. No obstante, en 30 segundos, ya el retroceso se terminó de dibujar. Y nosotros ya podríamos empezar a entrar basándonos en esta zona de resistencia rota, que ahora se convirtió en soporte de M1. Entonces, vamos a empezar a entrar. Primera operación. Y cada vez que se me va en contra, nosotros vamos a volver a entrar. Recuerden que estamos apoyados por la fuerza de divisas. Y el euro out, sabíamos que iba para arriba. Y lo que es acción de precios, ¿qué es lo que nos puede hacer dudar? Nos puede hacer dudar el hecho, como dijimos recién, de que al estar en un minuto y al haber ido por encima de la resistencia de un minuto y volver por debajo, que esto sea una trampa y que el precio se me vuelva para abajo. Pero habíamos dicho que también hay que ser coherentes. Cómo el precio llega hasta aquí, fíjense con la pendiente que llega, y cómo hace esta ruptura. La hace con mucha fuerza, mucha más fuerza que estos movimientos de acá. Entonces, fíjense que es lógico que la reacción aquí, esta reacción de la ruptura de la resistencia, no sea un fake, sino que venga a continuar. Ok, más que aquí abajo tenemos resistencias del time frame de un minuto, que eran resistencias y se han convertido en soportes. Fíjense que el precio va hacia arriba, ya desde el primer intento no tuve que hacer ninguna operación más de ráfaga. Simplemente me gustaría haber hecho más, porque realmente si no lo quedamos muy poco. Pero observen que el precio se está yendo para arriba. Ok, tal cual como lo habíamos dicho. Ok, entonces vamos a esperar que el precio haga más. Y si tengo que volver a entrar, voy a volver a entrar. Pero para volver a entrar, tiene que venir a caerme por acá abajo. Porque aquí arriba ya no voy a volver a entrar. Bueno, esto todo tiene la pinta de ganarse. Igualmente es una lástima que no me dejó entrar de nuevo. Solamente pude meter una sola operación. Recordar que en esto estábamos apoyados por la fuerza de divisas y era un apoyo muy claro. Por lo cual realmente se sabía que se iba a ganar. Porque cuando apoya muy bien la fuerza de divisas, eso ayuda mucho. Pero igualmente hay que hacer análisis de acción de precio. Y fíjense que nosotros teníamos una resistencia aquí, que se había roto y que había vuelto por debajo. Y eso nos dio un poco de temor, porque podría ser una trampa. Pero, ¿cuál es el razonamiento que utilicé? Dije, si viene a romper la resistencia con este impulso, con esta pendiente. Versus a cómo había llegado con anterioridad. La llegada fue un poco más lenta que esta ruptura de aquí. Entonces, esto me da a mí la pauta, con la fuerza de divisas y esta pendiente inclinada tan fuerte, me da la pauta de que el primer intento del retroceso del zigzag que se deja de dibujar, es muy probable que la operación salga ganadora, como fue. Y es simple, ustedes, ahí está la operación ganadora, ustedes van a ver el retroceso del zigzag, van a ver cuando se termina de dibujar, como lo acaban de ver recién. Pero realmente, aunque también el retroceso fue muy fuerte, porque comparado con esta pendiente, esta pendiente es más fuerte. Pero van a ver que realmente el apoyo de la fuerza de divisas, y si miramos cómo había llegado antes a esa resistencia, y cómo llegó ahora, con qué fuerza llegó, por más que haya vuelto por debajo, este impulso tiene una pendiente muy fuerte. Y observar esas cositas, las velocidades de los impulsos, ayuda muchísimo. Recordar que esta operación es una operación que hacemos con la estrategia del zigzag, que te dejo aquí en la descripción o primer comentario, por si no la conoces. Y obviamente, que formes parte de nuestra escuela gratuita de trading, que es donde enseño muchísimas cosas que no explico en el canal, en forma absolutamente gratuita, y se cobra mucho dinero por esto, por ahí. Y aquí puedes verlo en forma gratuita. Y también forma parte de nuestro grupo de Facebook, de la escuela gratuita, en donde traders experimentados comparten sus estrategias y comparten experiencias, para que vos puedas usarlo también, puedas contactarlos a ellos, puedas comentar y nutrirte de los casi, no, sin el casi, ya somos 751 miembros aquí, y realmente esto se está haciendo muy, 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 muy productivo y muy valioso. Así que si no formas parte de esto, te estás perdiendo algo sumamente importante, tanto esto como esto, y es absolutamente gratis. No te lo pierdas, suscríbete al canal, comenta, compartí, activa las notificaciones, y acá, recordá algo, acá tenés todo para ganar sin invertir un solo céntimo. Quedate en este canal, mirá lo que enseño, y en poco tiempo, si aún no sos rentable, vas a ser rentable, con todo lo que te doy, más todo lo que te podés nutrir de la gente experta que está en nuestra comunidad. Estate atento o atenta para cualquier video que publique, y ya te digo, suscríbete, compartí, comenta, y seguinos para aprender y ser rentable de una buena vez en Opciones Binarias. Muchas gracias.